Ante el nerviosismo y preocupación de los mexicanos en el país y en el extranjero por el triunfo de Donald Trump, Juan Pablo Piña, diputado federal por el distrito de Teciutlán, mandó un mensaje a los pobladores pidiéndoles estar tranquilos, ya que como diputado panista estará trabajando en ese tema, afirmó en entrevista para este medio, asegurando que se han reunido con sus homólogos canadienses para buscar iniciativas que beneficien a México y no exista una desestabilidad devastadora para nuestro país. Que los diputados del PAN ya estamos trabajando en ese tema, te digo, ya nos reunimos con diputados canadienses, estamos nosotros promoviendo diferentes iniciativas que buscan mejorar el consumo de productos internos, que buscan fomentar la inversión adentro del territorio nacional para crear empleos, para bajar los precios, para subir los salarios y aumentar el consumo de productos internos y de esa manera no estar tan dependientes de la economía de aquel país. Yo estuve la semana pasada con Mark Serré, que es un diputado canadiense del partido del primer ministro de aquel país, que tiene la misma preocupación y hemos pactado realizar una mesa de trabajo permanente para que en caso de que efectivamente las políticas económicas de aquel país quieran eliminar el tratado de libre comercio tripartito que hay con América al norte, poder empezar ya a negociar políticas públicas, tratado internacional de comercio México-Canadá y de esa manera minimizar los efectos de esa eventual salida del tratado de libre comercio. De manera particular, Juan Pablo Piña dijo cerrar el año satisfecho por todo el trabajo que ha emprendido a lo largo de este 2016, año en que se ha enfocado en temas de educación, seguridad y economía. Desde antes de la elección de Estados Unidos, pero ahora con mayor énfasis para defender la situación que habremos de enfrentar como país, explicó en entrevista. Con mucho trabajo, pero también muy satisfecho de todo lo que hemos hecho en este 2016. En la Cámara de Diputados no hemos descansado, en el Grupo Parlamentario del PAN nos hemos dedicado a promover las políticas que benefician a la ciudadanía, enfocándonos a los temas de educación, de salud, de seguridad y de economía. Vemos con preocupación lo que sucedió en Estados Unidos, la elección presidencial en donde resultó ganador un candidato que se ha expresado mal de los mexicanos, que ha amenazado incluso con tomar medidas que pueden afectar nuestra economía, que pueden afectar nuestro desarrollo social. Lo vemos con preocupación en el PAN y por lo mismo estamos tomando ya desde este momento medidas preventivas para minimizar cualquier efecto que pueda ser. En todo momento, el diputado federal Juan Pablo Piña señaló la pésima política económica que ha hecho el gobierno del PRI, ya que actualmente sus decisiones siguen pegándole a los mexicanos, por lo que buscará acabar con esta situación y defender en todo momento a los ciudadanos, respondiendo de esta manera la confianza que mostraron cada uno de ellos para con los diputados con el firme compromiso de seguir luchando por sus intereses. ¡Gracias!